Rival del año en lo que tiene que ver con cuestiones oficiales para las chicas argentinas porque será el rival seguramente en la final del Panamericano de Guadalajara que va a definir la plaza para los Juegos Olímpicos de Londres. Y atención porque aparece Daniela Zuroga para definir de esta manera y poner arriba a las chicas argentinas que en el debut habían igualado con Australia. Estados Unidos había sorprendido a Alemania. Corner Corto va la Mendocina Piti de Lía y gol para las Leonas que estaban ganando 2 a 0 los 20 del primer tiempo. Ya en el primer, todavía en el primer tiempo, perdón, otra vez de Corner Corto y a partir de Noel Barrio Nuevo para poner las cosas 3 a 0. Ya en el segundo tiempo otra vez de Corner Corto va a aparecer Silvina de Lía, la Mendocina de Marista que juega en Gimnasia de Grima de Buenos Aires para poner el 4 a 0. En la era RT y Argentina jugó 21 veces frente a Estados Unidos con un registro de 18 partidos ganados, 3 empates sin derrotas. El descuento de Page Zelinski, 4 a 1 ganado las Leonas, declaraciones. Queríamos ganar y ayer, si bien creo que en segundo tiempo lo habíamos pasado por arriba, Australia, ¿no? Y marcamos 13 corners, solamente nos habían hecho 2 y no podíamos haber hecho los goles con esas situaciones. Y creo que, bueno, que hoy ganamos bien, marcamos una gran diferencia de nuevo con Estados Unidos, que es un rival complicado para el Panamericano, de sumo cuidado y, bueno, está bueno. Ahora tenemos que empezar a jugar a pensar en Alemania, que jugamos el sábado y, bueno, disfrutando acá de Rosario, ¿no? Creo que llevábamos 3 partidos sin ganar, contando los 2 últimos partidos del otro 4 naciones, así que realmente queríamos ganar, necesitábamos este triunfo, también por una cuestión anímica y creo que, bueno, se jugó bien. Más allá de que ayer se había jugado bien y no se pudo ganar, pero bueno, hoy se jugó bien y se pudo ganar. El otro partido de la jornada de este jueves, Alemania y Australia se enfrentaban, aparece Aileen Hoffman, la muy buena delantera alemana para poner el partido 1 a 0. El equipo australiano que había igualado en el book con Argentina pondría las cosas 1 a 1 en esta definición, tras el rebote de Ashley Nelson. Las cosas iguales a los 35 minutos del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, otra vez, Aileen Hoffman con el desvío para dar la victoria a Alemania, ganaron las europeas 2 a 1 sobre Australia. Con este resultado, las Leonas se ubican en la cima de las posiciones, seguidas por Estados Unidos, Alemania y última Australia. El sábado se definen los finalistas del torneo, Australia se mide en primer turno con Estados Unidos y Argentina se las verá con Alemania.